Ahora que estoy vivo Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos Ahora que estoy vivo Y no una noche completa cuando yo muera Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo Y no que apoyes tu cuerpo sobre mi cadáver Cuando yo muera Prefiero que me hagas una breve llamada ahora que estoy vivo Y no que emprendas un largo viaje cuando yo muera Prefiero que me regales una flor ahora que estoy vivo Y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera Prefiero que le demos al cielo una corta oración ahora que estoy vivo Y no una misa cantada y concelebrada cuando yo muera Prefiero que me digas una palabra de aliento ahora que estoy vivo Y no un desgarrador poema cuando yo muera Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo Y no una conmovedora serenata cuando yo muera Prefiero que me dediques una breve plegaria ahora que estoy vivo Y no un poético epitafio sobre mi tumba cuando yo muera Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que estoy vivo Y no de grandes manifestaciones cuando yo muera Y no de grandes manifestaciones cuando yo muera